Estamos ahorita aquí Está errando fuego el mercado Vean Está llegando El mercado central Santa Ana Hay dos puestos Adentro Que están completamente en llamas Sin nada Pusito bonito Ahí está el licenciado Gustavo Novoa Ahí está el licenciado Gustavo Novoa Estamos coordinando Cómo vamos a hacer Para evacuar a todas las personas En este momento Vamos a llamar a la profesión civil Para que vengan a evacuar a todas las personas Aquí Porque esto puede flotar en cualquier momento Vean